Por invitación del Instituto del Deporte de Aguascalientes y del Conde, la Universidad Autónoma de Querétaro participó en la supervisión de instalaciones deportivas en Aguascalientes rumbo a la Universidad Nacional 2024. Félix Alberto Capilla Pérez, coordinador de deportes en la UAC, fue quien acudió. Allí estuvieron los ocho coordinadores de las regiones y los comisionados técnicos de las 26 disciplinas del Conde. Deportes RTQ.